Lo diré rápido y sin extenderme tanto, esta es sin duda una de mis películas favoritas de este año 2024. ¡Hey spoileros! ¿Cómo están? Espero que estén excelente, mi nombre es Camilo Contreras de con o sin spoilers y este es el resumen de Parpadea dos veces. Frida está en el baño relajada en el trono subiendo fotos de sus uñas a su red social y ve algunos videos sobre Slater King, el CEO de King Tech, una empresa de tecnología bastante millonaria por lo tanto él también lo es. En una entrevista pide perdón repetidas veces por su mal comportamiento y dice que se compró una isla en donde no usan celulares, cultivan su comida y la pasan bien, lo que a Frida le llama la atención. Por ahí vemos que tiene una cicatriz en la frente y su amiga Jess le pide el dinero de la renta y su encendedor. A Frida no le gusta la vida que tiene y anhela tener unas vacaciones, casualmente trabaja junto a Jess en un lugar de eventos donde está Slater por su fundación, por lo que ella y su amiga se colocan vestidos elegantes para camuflarse con los millonarios. Allí rápidamente debido a un accidente con un mesero aparece su salvador para levantarla y ayudarla. Unos segundos después el guardaespaldas Stan le da una cura para su dedo e inmediatamente Slater le pregunta el nombre para presentarle a su terapeuta Rich Stein. Como al parecer le gustó empieza a presentarle a sus amigos y conocidos, Cody, un chef, Beat, Mahoney, su mano derecha, Heather y Camila, Tom, Lucas y por último Sarah, la pareja de Cody. Después de un rato de pasarla bien con el grupo, tomando champaña y bailando, Stace, algo así como su manager, le dice que ya es hora de volar para la isla, así que se despiden y Frida quedó muy encantada. A los segundos Slater regresa para preguntarle si quieren ir y así en un pin pam pum estamos en la isla y la casa es una belleza. Stace le pide los celulares a todos y Beat toma una foto para el recuerdo. Frida se instala en una habitación muy bonita en donde se aplica un perfume llamado Desideria y hay un vestido blanco de su talla. Por ahí aparece una señora con tatuajes de serpiente que parece conocerla y la llama Conejo Rojo, pero ella no entiende. Ahora sí, todo listo para la fiesta en la piscina, Heather y Camila arman sus porros de marihuana pero le piden el encendedor a Jess, mientras que Slater usa su bumper. Como Sarah hizo parte de un reality de supervivencia, fácilmente se suben a Palma a bajar un coco y parece que le tiene rabia a Frida por tener la atención de Slater, el cual habla sobre su terapia para desbloquear recuerdos, a lo que Frida dice que la terapia no le gusta porque es recordar sus traumas. Por ahí vemos que la señora de antes se encarga de matar las serpientes que hay en la isla y en la noche, en medio de la cena hecha por Cody, Frida se mancha el vestido con carne y vemos que a Beat le falta el de Domeñique, pero no le gusta contar cómo lo perdió. Ahora sí, llegó el momento de drogarse con algo bastante fuerte que los deja a todos bien locos, pero así es como se divierten. El único que no participa es Stan, antes de ir a dormir Frida nota que su vestido ya no tiene la mancha, como si hubiese pasado un día, pero no le presta tanta atención. Los días de locura continúan, Beat sigue sacando fotos y juega ajedrez con Heather, las chicas siguen con sus porros de marihuana y le siguen pidiendo el encendedor a Jess. En la noche después de la cena usan la droga y así pasan varios días. Una noche mientras usa su Vaper, Slater le pregunta cómo se hizo la cicatriz, pero Frida no recuerda. Él irá a dormir temprano porque tiene terapia y deja su Vaper, así que el otro día ella lo tiene y nota que sus uñas tienen tierra. Cuando lo va a buscar, se encuentra con Rish, que no la recuerda, y antes de irse le agradece a Slater por el regalo. Mientras que Cody está enojado porque su cuchillo especial desapareció, y a Jess ya se le hace extraño que las otras tengan su encendedor porque no recuerda cuándo se los prestó. Además empieza a sentirse extraña, hasta que una noche en medio de la fiesta una serpiente la muerde, pero el veneno no la matará. Al rato trata de hablar con su amiga sobre que algo extraño ocurre y quiere irse a casa. Como Frida la está pasando muy bien, le pide que no arruine eso, entonces Jess se va a dormir, pero antes vemos que la nariz le sangra. Al otro día Frida se aplica más perfume y por error entra a una habitación en donde hay muchas bolsas de regalo. Y está la señora que le dice conejo rojo con una botella lo que parece ser licor. Ella no duda en tomarlo, pero eso resulta ser veneno de serpiente, por lo que sale corriendo de ahí. Después de una escena en la que vemos a todas las chicas correr sin entender por qué lo hacen, vemos que Frida despierta sangrando y el ambiente está muy extraño. Lucas tiene un ojo morado, Sarah tiene un moretón en su brazo y Tom tiene dibujado un pene en la frente. Aún así los hombres se van de pesca mientras que las chicas se quedan a relajarse. Cuando Sarah saca el encendedor, Frida hace la pregunta que desata la locura, ¿dónde está Jess? A lo que ellas responden quién es Jess. Así que ella corre a buscarla a su habitación pero no hay nadie y en su espejo encuentra el cuchillo de Cody. A los segundos aparece Sarah mostrando que el encendedor tiene escrito Jess, pero no recuerda quién es. Aparte se le hace extraño que tenga ese moretón porque le dijeron que se lo hizo al caer de un árbol. Lo que es imposible por el reality en el que participó. Así se dan cuenta que no saben qué día es y aunque la están pasando muy bien, sienten que están olvidando cosas. Y como Frida le escuchó a Slater la frase, olvidar es un regalo, van a la habitación donde están las bolsas de regalo y en ellas habían perfumes. Por lo que deciden buscar los celulares para llamar a la policía. Pero como saben que no les van a creer porque no sabrían cómo explicarlo, Sarah pregunta cómo ella recuerda a Jess. Entonces Frida busca el frasco con veneno del cual tomó y Sarah también toma. Ahora el plan es hacer que Camilla y Heather lo tomen como si fuera tequila y también Stace lo tomó. Como ya están por regresar los hombres, Frida va rápido a la oficina de Slater a buscar los celulares. Allí le toca romper la puerta con una pequeña escultura y cuando los encuentra no tienen señal, pero ve varias fotos de las que toma Beat. Mientras que en la piscina ya llegaron los hombres y Sarah grita la señal para que Frida salga rápido. Lamentablemente no alcanzó y se esconde en el escritorio donde Slater guarda sus líquidos para el bumper. Ahí recuerda cómo una noche es arrastrada por la tierra y las tienen a todas amarradas. Slater dice que como a Jess la mordieron recordará todo, así que le tuerce el cuello, lo que claro le afecta mucho. Por eso cuando se encuentra con Sarah en medio de sonrisas falsas le cuenta lo que recordó. Y planean seguir fingiendo hasta que Camilla y Heather recuerden. En la escena mientras que Cody descorcha un vino recuerda la noche en la que están abusando de todas. Las persiguen para seguir abusando de ellas, Camilla está amarrada gritando, mientras que Stan está sentado atrás relajado. Y Frida está por ser abusada por Rich y Slater, el cual dice que le pueden hacer cualquier tipo de barbaridad que al otro día no va a recordar nada. La escena continúa con ambas chicas muy asustadas y para disimular empiezan a bailar por aquí y por allá y todos también empiezan a bailar. Sarah aprovecha para tomar el descorchador y esconderlo, mientras que Camilla quiere tomar agua y Beat le ordena a Stan ir por hielo. Cuando Slater está con Frida bailando Camilla recuerda todo y lo primero que hace es apuñalar varias veces a Tom hasta matarlo y Slater la tumba. Heather persigue a Beat y con el tablero de ajedrez lo golpea varias veces en la cara hasta que Stan le dispara en la cabeza. A sí mismo Sarah toma el descorchador y se lo entierra en la mano a Cody para después tirarlo a la piscina. Cuando Stan llega con Slater ve a Frida y la persigue por largo rato hasta el bosque, allí debido a que hizo ruido la encuentra. Afortunadamente Sarah con una roca lo golpea hasta matarlo y toma su pistola. Después Frida corre a su habitación, allí encuentra fotos escondidas y entiende por qué la señora le decía conejo rojo. Por ahí estaba Stace que también ya recordó, lo complicado es que ella sí estaba enterada de todo pero no quería recordar. Por eso la ataca y a Frida no le quedó de otra que matarla con el cuchillo. Slater está en la oficina con Beat, Lucas y Cody y tiene amarrada a Camilla a la cual mata aplastándole el cuello. Para después ordenarle a Cody que salga a buscar a las chicas y cuando sale Sarah lo encuentra y le dispara. Después se encuentra con Frida y le muestra una foto de ella en la que tenía el cabello largo y las uñas con un conejo rojo. Porque ya estuvo ahí, solo que no se acuerda. Así que ahora van a buscar a los imbéciles. Primero toca la puerta pidiendo ayuda y como Lucas es muy idiota la abre y recibe un disparo en la cabeza. Slater le quita el cuchillo a Frida y la mete ahí. Ella toma la escultura de antes y lo golpea varias veces. Hasta que él la agarra y la golpea en la cabeza provocando que recuerde la vez que estuvo ahí. Que fue cuando se hizo la cicatriz en la frente por culpa de Slater y fue ella quien le arrancó el dedo a Beat. Cuando despierta está amarrada y Slater se ríe diciendo que el año pasado fue muy divertido y la pasaron muy bien. Pero esta vez sí complicó todo y empieza a hablar sobre lo que es real y lo que no. Para él el perdón no es real y hace lo que es para mí un espectacular momento excelentemente bien actuado por Shani Tatum. ¡Suscríbete! 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 ¿Estamos bien? ¿No? Cuando termina de gritar dice que el perdón no existe, solo existe el olvido. después deja su vapor ahí y sale a agarrar a sara porque ya no tiene balas al volver frida agarra el cuchillo y deja caer el vapor él fácilmente se lo quita y ya estaba por matar a sara pero antes usa el vapor a los segundos como era obvio ella le puso ahí el perfume para que empiece a recordar y se pregunta qué carajo se está pasando al mismo tiempo que voltea varias velas que provocan un incendio cuando intenta ir por ella se cae y se golpea con una mesa al rato las dos chicas están fuera viendo cómo se quema la casa y sara le pregunta si está segura de lo que está haciendo ya que salvó a slayder del incendio un tiempo después en el lugar de eventos rich saluda a slayder y éste parece no saber quién es por ahí está frida con un nuevo look y se nota que tiene control sobre slayder también se da a entender que dos hombres de ella se llevan a rich supongo que para matarlo y todo el lugar le aplaude a frida king la ceo de quintet finalizando la película muchas gracias por ver el vídeo si les gustó no olviden darle like también pueden suscribirse por si no lo están activar la campana para que les avisen de los vídeos que subo y seguir las redes sociales del canal soy camilo contreras y nos vemos en un próximo vídeo